En esta ponencia lo que vamos a ver es cuáles son las causas que originan la desertificación en Canarias, que son fundamentalmente procesos erosivos y salinización y sodificación, y qué medidas podrían tomarse para revertir el proceso. Pasaremos por todos los factores de origen natural, pero fundamentalmente de origen antrópico, porque la desertificación tiene fundamentalmente un origen antrópico, que hay que diferenciarla de la desertización, que muchas veces se considera como sinónimo y no lo es, porque en la desertización no hay origen antrópico y en la desertificación sí. En esta ponencia vamos a ver las causas y las propuestas de medida de actuación.